Queremos manifestarle que nosotros tenemos en la ciudad más de 700 cámaras que están en diferentes puntos. Son cámaras de vigilancia, de monitoreo, de todo el tránsito y transporte de la ciudad. Estas cámaras, obviamente, en tiempo real van a identificar a los infractores. ¿Qué significa eso? Que si usted se pasa en rojo, no respeta el paso de cebra, si usted hace giros no indebidos, se le va a notificar de una forma virtual para poder hacer un llamado de atención y va a haber una campaña de educación vial y de respeto a las señalizaciones que existen en la ciudad hasta el mes de junio. Tenemos nosotros identificados los puntos, cámaras en tiempo real y se identifica también la placa del vehículo y como tenemos los registros, nosotros vamos a notificar a través de los registros que tenemos en el SAT de todos los contribuyentes que están registrados en el Gobierno Municipal de Santa Cruz. Lo que queremos es que la gente tome conciencia. Los accidentes y los problemas de no respeto a la señalización de la ciudad es lo que nos está ocasionando múltiples accidentes y eso es lo que queremos evitar. Primero vamos a educar y si hasta junio la gente, obviamente, no entiende lo que estamos haciendo, que es por el bien de su familia, por el bien de todos los transeúntes, ya después vamos a ver, nos vamos a sentar con la unidad operativa de tránsito de ver cómo funcionarían las sanciones. Ahora hay sanciones, tránsito las aplica, pero ahora con la tecnología que tenemos nosotros como Gobierno Municipal vamos a hacer, obviamente, un trabajo más efectivo y se va a identificar en tiempo real a los infractores. También tenemos 2.500 nuevas cámaras de vigilancia en los centros educativos. ¿Cómo se han distribuido estas nuevas cámaras? 300 cámaras son para los perímetros de los centros educativos, ya están instaladas, estamos en la fase de prueba y hasta la próxima semana concluimos la fase de prueba, inmediatamente entran a funcionar con el servicio de internet también que tienen, para que tengamos 24 horas al día el registro de todo lo que son los movimientos, entradas y salidas a los centros educativos. Esto es para preservar la seguridad de nuestros niños y especialmente también de nuestros padres de familia que todos los días acuden a los centros educativos.